La animación de Galán y Comunero es la representación de la vida de José Antonio Galán y los hechos históricos más importantes de la revolución de los comuneros de 1781 Vamos a utilizar la técnica de stop motion o cuadro a cuadro y los materiales son en su gran mayoría pues plastilina, alambre, madera, cartón y pues otros elementos reciclables Se le dimos el tema de Galán y Comunero porque actualmente nuestra sociedad santandereana se han venido perdiendo todos sus valores históricos, culturales que nos identifican como pueblo, como cultura que nos hacen únicos pues gracias a la globalización y a la televisión pues ahora nos creemos europeos o más norteamericanos o de otro lado, menos de aquí pues pienso personalmente que nosotros deberíamos conocer nuestra historia quererla, sentirla para volver a sentirnos orgullosos de lo que somos sin necesidad de tener que copiar ni traer otras culturas ni adoptar otras culturas Los libros de historia de Colombia sirven para pues para documentarme de cómo era el vestuario de los personajes de esa época sus facciones, sus rasgos característicos los trajes militares, las banderas algunas expresiones, tipos de raza y pues todo esto ayuda a la construcción del guión que para una animación y más en plastilina es vital describir todo paso a paso para saber qué vamos a hacer La animación de Galán y Comunero está basada en la novela del escritor veleño Constancio Franco Vargas que también lleva este mismo nombre Galán y Comunero y que fue publicada en 1891 entonces hay como una doble intención de rescatar la historia y este libro que también es propio de nuestra región y que también con el paso del tiempo ha sido olvidado ¡Gracias! 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 Gracias.